Por el gobernador Ricardo Rosselló le retiró su endoso al controversial proyecto de incineración de la empresa Energy Answers en Arecibo y ante este escenario son múltiples las reacciones en la isla. A continuación, algunas de ellas. El proyecto de incineración en Arecibo dejó de ser compatible con la realidad fiscal y las nuevas metas de reducción del costo energético y ya no forma parte de la política pública del gobierno de Puerto Rico. A través de un comunicado de prensa, el gobernador Ricardo Rosselló le retiró el endoso de su administración a la operación de incineración y disposición de desperdicios de Energy Answers en Arecibo. Ante esto, las reacciones entre los opositores y críticos del proyecto no tardaron en llegar. Por eso en estos momentos nosotros celebramos que el gobernador diga que le retira el respaldo. Aquí estamos celebrando y felicitando al gobernador por haber reconocido los planteamientos que hemos realizado señalando que eso no es un proyecto que produzca energía en forma viable. Agradecemos también la protección al caño tiburona que es nuestra gran reserva. Esperamos que en el futuro tengamos mejores diálogos. Según explicó el mandatario, su administración se mantendrá enfocada en establecer política pública para conservar y proteger el entorno ecológico de la zona, incluyendo la reserva del caño tiburones. Pero sobre lo que representa esta decisión en el marco ambiental, el doctor José Molinelli nos explicó lo siguiente. Es un proyecto anacrónico. Cuando ese proyecto se contempló, se inició pensando que la población de Puerto Rico iba a seguir aumentando, que ahí va a ir una demanda creciente de energía eléctrica. Lo que tenemos a partir del 2005 es una población disminuyendo, una reducción en la demanda de energía eléctrica y por lo tanto esa inversión multimillonaria, contaminante, mal ubicada, sería un disparate a probarle en este momento. Pero además de los efectos ambientales en este cambio de postura de parte de la administración, hay que evaluar también los posibles efectos económicos que tenga esta decisión del gobernador Rosselló. Y es que esta movida del gobierno pudiera desalentar a otras empresas que tal vez miraban a la isla como un posible lugar de negocios. La economía y la ecología usted no las puede separar. Cada vez que usted toma una decisión económica va a afectar la ecología. Y esta decisión de dejar de darle el apoyo como política pública a este proyecto, una decisión muy buena porque los costos que iba a tener a nivel social y a nivel de la salud del pueblo iban a ser mayores que los beneficios. Este cambio de dirección del gobierno representa una derrota para Energy Answers y los defensores del proyecto y una victoria para los miembros de la sociedad civil que por años se han mantenido en contra de la iniciativa denunciando sus efectos nocivos a la comunidad.